Ojos negros Dime, ¿para quién son esos ojos negros que se sienten solos? ¿Para quién tu timidez llanto de ese que cura los santos de una amargura de espanto? Sola, como en el polo la aurora, como una triste señora en un domingo sin sol Y no es culpa del amor santa, tan solo prioridades y errores Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior Se deja ver y no temen decirte quiero decir amor Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior Se deja ver y no temen decirte quiero decir amor Tú te pareces a esa luz que pinta el día pinceles Mariposa tu mirada, sol, la sonrisa que tiene No busques más allí donde te dan dolor Deja que vivan en ti sentimientos y mejores momentos Pero dime, ¿para quién son esos ojos negros que se sienten solos? ¿Para quién tu timidez llanto de ese que cura los santos de una amargura de espanto? Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior Se deja ver y no temen decirte quiero decir amor Yo sé de un lugar que tiene ríos intensos en su interior Se deja ver y no temen decirte quiero decir amor Yo sé de un lugar que te quiere Yo sé de un lugar que te espera Yo sé de un lugar donde los caminos se cruzan ¡Ay, te cuidarán por siempre! Y te cuidarán por siempre Yo sé de un lugar donde los caminos se cruzan La vida para ti, una por una, ay, yo te daré. Yo sé que te necesitas, tú le haces falta día por día, ay, noche por noche yo te esperaré en ese lugar, en tu lugar, tuyo y mío, ay, donde fueran mariposas cantando y señores, ay, mira, ay, sin dolores. Ay, negra linda para ti, allí donde te conocí, quiero verte, quiero tenerte por siempre.